Sí, como bueno, hacíamos ya 10 días que nos estábamos mudando, hoy día pudimos ya, el sábado teníamos todo listo, pero bueno, lo patimos para el lunes para hacer todos los detalles. Y bueno, ya estamos acá en San Juan, el 725, donde era el ex supermercado de Altamirano. ¿Cuáles son las expectativas, Diego? Las expectativas, siempre uno tiene expectativas a futuro buenas, uno hace todo este cambio, este movimiento, para más que haya, el problema que tenemos nosotros, estamos muy apretados, nos habíamos quedado chicos en el salón, tenemos dos o tres salones, entonces tenemos todo el negocio muy bien. Entonces, vinieron la gente de Cabral y nos propusieron hacer esto y bueno, lo animamos, lo hicimos. Es lerdo, es organización, pero bueno, quedó bien y estamos contentos porque la gente ya empezó a responder bien, el lugar es amplio, es grande, está todo sectorizado, lo que es pinturería, lo que es electricidad, lo que es ferretería industrial, ferretería, además de hogar, la bulonaria, está todo bien sectorizado y bien distribuido y bien exhibido, que es el problema que no teníamos antes, que no teníamos cómo atender a la gente, la gente se amontonaba, se iba, entonces ahora, bueno, tenemos mejor atendido, más que todo, comodidad nuestra y comodidad de la gente. Exactamente, de esta manera se va a poder apreciar todos los productos que tiene, FH Centro para ofrecer. Sí, ahora vas a ver todo realmente lo que teníamos, que antes no se podía ver, no se exhibía, bueno, ahora está todo exhibido, casi todo, te diría que casi el 100% está todo exhibido. Eso es lo que hemos hecho por ahora, más que todo exhibición. Bueno, los horarios, cómo se van a estar manejando, qué días, además con un servicio plus que cuentan con una playa de estacionamiento para los clientes. Sí, el horario va a ser el horario comercial de siempre, de 8 de la mañana a 2 y 30, a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 y media, 8 de la noche, y sábados todo el día. Y lo que le queremos, yo le quiero decir a los clientes, que es un lugar acá muy transitado, que no se puede estacionar tan fácil, nosotros le vendamos el servicio sin costo a los clientes de una playa de estacionamiento para unos 15, 20 autos, que los clientes que vengan a comprarnos usen la playa, ya que la tenemos, que la usen. Bueno, justamente, ¿está bien frente al local? Sí, viene al frente local, un día en casa estaciona el auto, va a estar cuidado, va a estar bien estacionado, no va a tener problema, cruza la calle y está al frente local. Bueno, y bueno, como siempre trabajando con lo que es la firma Alba, que bueno, también con un despliegue en calidad, colores. Sí, bueno, contamos con todo lo que es la firma Alba, que yo quiero creer, sé que es así, que es la marca líder a nivel mundial de pintura, contamos con más de 5.000 colores, tenemos la máquina para hacer los colores, todas las líneas, llevo que el plástico Quintex, la marca FADEPA, y bueno, después tenemos, eso es lo que es pinturería. Después tenemos todas las líneas de herramientas eléctricas, que gracias a Dios, la mayoría de los proveedores nos han ayudado con los exhibidores, la cartelería, se han pasado todos los proveedores. Y bueno, en lo que es general, trabajamos con todas las marcas líderes y notas líderes para la gente que tenemos de variedad de todas las marcas, casi todas las marcas que hay en el mercado, las más conocidas las tenemos todas. Gracias. 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 Gracias.